¿Cómo andás? En el video de hoy te vamos a mostrar la diferencia tímbrica que hace maderas completamente diferentes en dos guitarras con los mismos micrófonos. Todos ya sabemos que hay una gran discusión de qué es lo que hace mayor diferencia en el sonido de una guitarra. Son los micrófonos, son las maderas, ¿qué es exactamente? Saben que para mí lo que más influye son los micrófonos, pero la madera también juega un papel fundamental. Así que acá vas a escuchar como con dos guitarras de construcción diferente y que tienen todas maderas completamente distintas, llámese en su cuerpo, tapa, diapasón y trastera, tienen sonidos completamente diferentes en base a las maderas y no a los micrófonos que son exactamente iguales que son los Surf Hot para 7 cuerdas. Así que antes de escuchar ejemplos tanto en canal limpio como en canal distorsionado, no dejes de darnos un me gusta y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube, sí con la flecha roja ahí que te está indicando nuestro logo. Vamos a escuchar los ejemplos y esperemos que este video te resulte muy útil. ¡Gracias! 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 Esperamos que este video te haya servido, queremos escuchar tu opinión ahora, comentanos qué guitarra te gustó más, cómo suena, la Sur, la Stramberg y decinos por qué una u otra te gustó más. Tampoco olvides dejarnos un me gusta y si todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube recordá que podés hacerlo, haces click en nuestro logo que te indica ahí la flecha roja. Sin muchas más novedades para este video, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos en el próximo video.